Este lunes, autoridades de Cárdenas presentaron el evento Fiestas del Cacao, que se realizará el próximo 13 y 14 de octubre en este municipio, en el que participarán alrededor de 100 expositores entre productores, universidades y pequeños empresarios. Berta Dolores Zabaleta, Denise, directora de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Cárdenas, precisó que esperan alrededor de 1.500 visitantes a este festival y una derrama económica de aproximadamente 2 millones de pesos. Ante los hechos violentos que se presentaron en dicho municipio semanas atrás, la funcionaria expuso que la seguridad está garantizada para asistentes y expositores, pues contarán con el resguardo de la Guardia Nacional, Sedena y CEMAR. Precisó que gracias a la seguridad con la que contarán, el festival será de 10 de la mañana hasta las 20 horas. Con reporte de Everalejo, informó Francisco Olán.